Cierrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 305 votos a favor, una abstención y cero en contra, diputado presidente. Aprobado en lo general y en lo particular por 305 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. ¡Gracias!